Tenemos en este evangelio un visite muy especial, esta visitación de la Virgen María embarazada con Jesús, a visitar a su prima Isabel embarazada con Juan Bautista. Y hay un encuentro con las dos mujeres y en alguna forma como escondido un encuentro con los bebés adentro de las madres. Pero todo este es un encuentro de reconocimiento. ¡Qué bonito! Y las palabras de esta visita están muy importantes porque en este tenemos el mensaje de este pasaje. Usualmente cuando una persona va a visitar a otra persona es porque la persona visitada es muy importante. Entonces cuando María fue a la casa de Isabel y Zacarías, ella fue a visitar a su prima con muchos más años. Entonces ella tenía mucho respeto por su prima que era su, bueno, 30, 40 años más viejo de ella. Pero cuando ella visitó a su prima, su prima dijo, ¿quién soy yo que mi madre y mi salvador van a verme? Entonces es como en reverso eso porque María fue a visitar a Isabel pero Isabel dijo, no, el honor es mío porque mira quién está aquí. Ahora tenemos esta visita de la Virgen y yo creo que claro nosotros como cristianos católicos vamos a decir, ¡ay my God! Si la Virgen, Madre de Jesús va a visitar a alguien, ¡qué suerte la persona! Entonces yo creo que esta es la fundación del orgullo de todo México y toda Latinoamérica y todo el mundo por esta visita de la Virgen a Juan Diego. Porque otra vez, yo creo que la persona visitada está muy importante pero en este caso es la Virgen María visitando a Juan Diego y él entiende el honor que él tiene porque ella vino. Entonces las palabras de esta visita yo creo que están muy importantes y yo creo que todos ustedes conocen estas palabras bastante bien, pero permítanme a decir, esta yo creo que es la primera de las palabras que la Virgen María dijo a Juan Diego, dice entre cuatro y cinco de la madrugada, Juanito, Juan Dieguito, oye hijo mío Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿Sabe y ten por seguro mi hijo mío, el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, aquel por quien vivimos, del creador de personas, del dueño de lo que está cerca y junto del cielo y de la tierra? Y yo creo que esta parte de la visita y sus palabras está tan importante. Quiero mucho y deseo vivamente que en este lugar me levanten mi templo. En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio y en la salvación. Y yo creo que sus palabras terminaban allá, vamos a decir, gracias, gracias, señora. Pero ella hace su punto mucho más fuerte, su razón a visitar. Porque yo soy vuestra madre misericordiosa de ti y de todos los hombres que viven unidos en esta tierra y de todas las personas que me amen, los que me hablan, los que me buscan y los que en mí tienen confianza. Allí les escucharé sus lloros, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. La razón que vino para hacer un templo, no un templo solo a tener un templo, un templo que pudiera unirse a la gente, un templo que puede causar unidad, un templo en que personas pueden descubrir que son hermanos y hermanas, especialmente hermanos y hermanas en Cristo. Un templo que pudiera dar esperanza, un templo que pudiera animar, que pudiera inspirar, un templo en que la gente pudiera venir y recibir gracia, recibir amor, recibir misericordia. Yo puedo testificar siempre que no solamente el templo de la basílica de la Virgen de Guadalupe, pero todos los templos, este templo humilde. ¿Cuántas veces que yo encontré personas aquí en el mediodía, solo, en una esquina, en frente del tabernáculo, atrás de la última banca, en una esquina, llorando? Porque ellos vinieron aquí para recibir algo. En este lugar, para recibir amor, misericordia, que pudiera experimentar una curación, una sanación del espíritu. Y yo creo que la verdad es que los milagros que pasan en la gente son mucho más, y mucho más importantes los interiores. Francamente, ¿cuántas personas reciben sanación física? Yo creo que hay poco. Pero adentro, donde tenemos que aceptar la vida como viene a nosotros, en que tenemos que caminar en la vida con todas las dificultades y todas las cosas que pasan, tenemos que tener fortaleza, confianza adentro. Y cuando personas pueden abrir esta parte de su alma a Dios, a la Virgen de María, que pueden conocer amor, conocer amor, la visita que tenemos es grande y puede salvar nuestras vidas. Tenemos en este día una historia muy bonita, la visita de la Virgen María a Isabel, su prima. Y en este encuentro hay palabras tan bonitas. Pero María, escuchando la palabra de su prima, y yo creo casi toda esta parte de San Lucas, el Evangelio, es una sorpresa a María. Pero ella no solamente recibió una sorpresa, y la sorpresa de las palabras de su prima Isabel, ella tenía en este momento un reconocimiento de su razón en relación con su hijo Jesús. Cuando ella dijo entonces, dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de lluvia en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Gracias. Gracias. Gracias.